Hola, buenas tardes, bienvenidos al Postro, hoy los saludo desde el Museo de Ciencias Naturales, un lugar para aprender y conocer sobre las diversas especies antropológicas, la historia de la biodiversidad y especies de fauna mundial como esta ballena de hocico puntiagudo. Este museo comenzó con los hermanos de la Salle en 1911, ahora hace parte del proyecto cultural del ITM. Al iniciar el recorrido se puede apreciar un cocodrilo, aves, micos y por supuesto el impactante esqueleto de una ballena, que fue donada al museo en 1959, luego de encontrarla encallada en el Golfo de Urabá. Una colección de 15.197 especímenes que pueden ser estudiados, investigados, tenemos a su vez visitas comentadas, tenemos varias salas permanentes, en la primera de ellas estamos narrando la historia del museo desde sus directores por alrededor de 100 años. El recorrido de las salas hace énfasis en la relación de los seres humanos con los animales, con la naturaleza y con los paisajes, y las diversas relaciones que ahí se construyen, los mitos, las relaciones con la cacería, con la explotación inadecuada de especímenes. Un lugar para maravillarse con la ciencia y entender sobre la evolución de las especies y el ser humano. Además de la muestra de diferentes especies, el museo cuenta con documentos científicos para la consulta de estudiantes e investigadores. El museo tiene una serie de colecciones que son únicas en su carácter, en nuestra exposición permanente podrán observar un colmillo de mamut, podrán observar algunos de los primeros especímenes que los hermanos colectaron, de igual forma tenemos los murales del maestro Salvador Arango. Un buen plan, visitar el Museo de Ciencias Naturales que está celebrando sus 100 años con la exposición permanente Ayer y Hoy, Memorias de un Siglo de la Historia Natural. La entrada es gratuita. Una experta de moda francesa nos habló sobre la propuesta de vestuario femenino con inspiración europea y romántica. Sandrine Lilinfiel, presidente de una compañía de ropa femenina, estuvo de visita en la ciudad y nos contó sobre la influencia europea de la moda y los looks actuales para una mujer que quiere estar a la vanguardia de la moda mundial. Yo viajo en el mundo entero y hoy en día la moda no es europea, la moda es mundial. También cuando vamos a China, a Japón, en cualquier parte del mundo, notamos hoy que las tendencias de moda son compartidas. Luego hay especificidades locales en Sudamérica, a las mujeres les gusta ser muy sexy, llevar cosas apretadas al cuerpo y les gustan los colores fuertes, vivos, pero en las grandes tendencias de fondo, la moda hoy es compartida en todas partes del mundo. Las colecciones actuales incluyen prendas con detalles románticos y bohemios, detalles artesanales, rosas y bordados. Según la experta, en esta época es ideal tener en el clóset un maxi vestido, las túnicas livianas con flores, encajes y pliegues están de moda. Además lo opuesto como los pequeños shorts de colores vibrantes, blusas románticas con vuelo y faldas en A. Y en nuestro recomendado, la exposición Arte e Infancia, un proyecto con el Circo Momo, además conciertos, eventos y lo nuevo de Puerto Candelaria, La Piera. En el Café Colombo Credenza se exhibe la muestra fotográfica del trabajo plástico que se realizó con niños y jóvenes del Circo Momo a través del programa Arte e Infancia de la Galería del Colombo Americano. También se encuentra la obra Quiroplastias del artista Miguel Úsuga, quien orientó los talleres de arte de infancia y plasma, relatos en diferentes técnicas y formatos. La exposición estará hasta el 30 de junio. El próximo viernes 25 de mayo, a partir de las 8 de la noche, el Salón Grand Chablis del Hotel Dan Carton recordará los mejores temas de Lucho Bermúdez, interpretados por la tropibanda en una noche de nostalgia y corazón a favor de la Fundación Saratobón. Este es un homenaje en el marco del Año del Maestro Bermúdez, decretado por el Ministerio de Cultura. Tolú, Salcipuedes, Carmen de Bolívar, Colombia Tierra Querida, Borrachera y San Fernando, entre otros, animarán esta noche de Bailoteca Benéfica. Los recursos que se reúnan serán para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población con discapacidad y sus familias a cargo de la Fundación. Y esta tarde a las 6 se realizará la conferencia El Laberinto de las Emociones, en el Auditorio de la Clínica Las Vegas. Este será un espacio de reflexión en temas como la ansiedad, la depresión y el aburrimiento. Una charla para aprender cómo funciona el cerebro y para controlar las emociones y transformarlas positivamente. La Fiera Y es muy de la especie de los colores que utiliza Puerto Candelaria en su música. La producción del video deja ver un poco de mezclas técnicas como tracking y cámara a hombro y la reflexión sobre el tema de los menores involucrados en el conflicto. La segunda, digamos que el segundo sencillo, La Fiera, es un ritmo muy escá, muy rico para bailar. Digamos que a diferencia de Cumbia Rebelde que fue el primer tema de nuestro disco, utilizaba más los ritmos colombianos con mezcla con la música de los Balcanes y la música es como gitanas. Entonces muestra cada disco que lanzamos o cada canción muestra una diferencia, unos estilos, pero generalmente es felicidad. Salta, coñe, trata de morder, fiera, brava, vas a enloquecer, calma, calma, vamos a jugar, que tus garras pueden abrazar. Así llegamos al final del postre, gracias por acompañarnos y recuerden visitar el Museo de Ciencias Naturales de la Salle ubicado en el ITM. Nos vemos mañana con más información del entretenimiento aquí a la hora 13. Feliz tarde.